¡Felicidades! 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 Y que en tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad Felicidades, vierte mi vida, que tu destino termine siempre Felicidades en un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón Felicidades, vierte mi vida, que tu destino termine siempre Felicidades en un cielo hermoso de dicha eterna, alegre siempre tu corazón Será un milagro toda tu vida, gloria engollada de realidad Y que en tus sueños también recibas un tierno beso de felicidad Muy bien, así empezamos, eh